El Campeonato Mundial de Fútbol Así es, ya estamos casi prácticamente a un mes de comenzar el Campeonato Mundial de Fútbol y hay muchas cosas, controversias, buenos comentarios. Hay de todo un poco. Mucha tela de dónde cortar. Realmente que Pío Correa ahora ya última los detalles para que dé la lista definitiva de quiénes serán los que integren el equipo tricolor. Que va con muchas ilusiones, siempre soñando con llegar a ese famoso quinto partido que no se ha dado en mucho tiempo. Ojalá que así sea y que se les dé y que tengan una muy buena campaña. Pío Correa, hay una duda en el equipo, que es nada más y nada menos que la de Giovanni Dos Santos. Si lo va a convocar, si no lo va a convocar. Giovanni tuvo una espectacular campaña este año. Creo que es la mejor en el fútbol europeo, en el fútbol español precisamente. Y lógicamente que yo creo que tiene que ir. Pero hay comentarios de que quizás no lo lleve. Sí, hay mucha política dentro del fútbol. Digámoslo así, unos toman en cuenta a Gio como una pieza importante en la selección. Otros dicen, bueno, pues si va, está bien. Si no, el equipo va a funcionar igual. Esa es la controversia que hay hasta ahorita en la selección mexicana. Pero hay otra cosa más importante todavía, porque hay políticos que desde hace mucho tiempo se oponen a esto del campeonato mundial. El campeonato mundial va, no hay reversa y especialmente con la policía tienen problemas. Ya hicieron en distintas partes de Brasil manifestaciones porque no están de acuerdo, parece ser como siempre, con sus problemas de salario. Y puede llegar un momento que se pueden paralizar el mundial. Lo dudo. ¿Tú qué piensas? No, es algo irreversible, como ya se lo mencionaba. Creo que el campeonato con o sin policía se va a dar. Lo que sí es un poco que un tema muy importante para toda la afición es la seguridad. Eso es muy importante. Ha habido últimamente muchas notas malas en contra de eso. Mucho robo, infinidad de cosas que la gente ya está oponiéndose a ir. Y de eso dejaría de generar mucho dinero. La verdad que mi paisano, Lionel Messi, creó muchas expectativas esta semana porque tenía que renovar su contrato. Bueno, se calcula que va a ganar entre 20 y 22 millones de euros mensuales. Muy bueno, yo creo que es uno de los deportistas a nivel futbolístico mejores pagados. Y no tiene por qué dudar. Ha ganado infinidad de campeonatos, ha sido campeón goleador en muchas temporadas. Y yo creo que es bien merecido lo que está por cobrar. Bueno, ah, por otro lado tengo una noticia. A ver. Cuauhtémoc Blanco no se retira. Cuauhtémoc Blanco sigue. ¿Y sabes con quién? No. ¿Con quién? Pues posiblemente va a firmar con el Puebla. Con el Puebla. Con el Puebla. Porque dice que lo quieren mucho, que se siente muy bien en esa ciudad, que le gusta mucho. Y yo creo que sin lugar a dudas, Cuauhtémoc Blanco sigue dando que hablar. Todavía conserva su calidad a pesar de los años. Sí, a pesar de tener algunos años encima, que biológicamente es muy joven, pero futbolísticamente debería de pensar en el retiro. Te apoyamos. Pero mientras juegue... Eso es correcto. Tenemos muchísimo más. Así que quédese con nosotros allí en sus hogares. Y en un momento nada más vuelven sus amigos Carlos Ávila e Israel Vázquez. Desde Los Ángeles, California. El canal número uno de la televisión hispana por internet.